So many roads to go, before the dawn, just take one hand or let us come undone La Tacunga ciudad mágica y acogedora, fundada en el año 1534, llena de rincones maravillosos donde la gente es amable y trabajadora. Está regada por numerosos ríos, siendo el principal el cutuchi que nace en las faldas de nuestro majestuoso volcán Cotopaxi. En lengua indígena, Cotopaxi significa cuello de luna y en su folclor se destaca la mama negra. Esta ciudad es atractiva por su centro histórico, por sus calles rectas y estrechas que a pesar del tiempo que ha transcurrido aún están cubiertas de piedras volcánicas. La arquitectura de sus edificaciones guarda en forma dominante las clásicas ciudades hispano-andinas, lo que ha valido la declaratoria como patrimonio cultural del Ecuador. Y esta es nuestra querida La Tacunga, la tierra que vive en Ida. Cada día luchamos por ser mejores, por marcar la diferencia. Generamos ideas innovadoras donde los protagonistas somos todos. Así nace Ciudad de La Tacunga Online, un medio de comunicación digital con espíritu joven, informativo y comunicativo, dedicado al diseño, publicidad e imagen corporativa.